La empresa Marina Smarling, perteneciente a Cubasol, es una de las entidades que más aporta al turismo cubano, no solamente por la variedad de sus servicios, sino también por los distintos eventos que lleva a cabo durante el año. Los próximos eventos que tiene que desarrollar la empresa en este 2023 son tres eventos, dos eventos internacionales de pesca y un evento de fotografía subacuática. El evento más próximo que tenemos es el Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja, aquí precisamente en la Marina Gémiwe, que se va a desarrollar desde los días 12 al día 17 del próximo mes de junio. El año pasado participaron alrededor de 10 equipos y este año también ya tenemos confirmado alrededor de 15 o 17 equipos a participar el próximo mes de junio, como les explicaba. Además del prestigioso evento de la pesca de la aguja, que ya llega a su edición 71, la empresa desarrolla otros certámenes de interés nacional e internacional. El evento de Big Game Trolling en el mes de octubre, el 25 al 30 de octubre, y el último evento con que cuenta Marlin va a ser un evento de fotografía subacuática en la sucursal de Cayo Largo del Sur, el primero al 5 de diciembre. Cayo Largo fue el primer evento de fotografía subacuática que se desarrolló en Marlin, fue en Cayo Largo, realmente tuvo una muy buena aceptación, porque son de los fondos marinos más preciosos y más vistosos de la isla de Cuba, de conjunto con los fondos de Pinal del Río. Y por eso es que estamos también rescatando este torneo de fotografía allá en la sucursal de Cayo Largo del Sur. Finalizó Fit Cuba y se demostró que la Marlin se empeña en desarrollarse e innovar día tras día. Nuevos productos y destinos hoy centran sus labores. Recientemente en la Feria Internacional de Turismo relanzamos el producto Cayo Justicia, en la playa Las Estrellas, donde realmente es un producto que llama mucho, el sol y la playa llama mucho al cliente internacional por estas mismas bondades que yo le estaba explicando. Cuba es un eterno verano y realmente es un paraíso estar en esta isla. Indudablemente conservar nuestros fondos y ecosistemas es una premisa en el desarrollo turístico del país. Cuba es una isla que por el propio sistema que tenemos estamos a favor del cuidado del medio ambiente, del cuidado de los fondos marinos, de mantenerla, de no desarrollar un turismo que sea solamente para beneficiar las arcas nuestras, los ingresos, sino también que vaya aparejado con el cuidado del medio ambiente. Tenemos ejemplos muy reconocidos incluso a nivel internacional como son los Jardines de la Reina, que es una de las principales localidades donde se cuida la flor y la fauna a nivel mundial, con estudios que se realizan subacuáticos, estudios medioambientales.